Pues, contrario a lo que dice Ricardo Sainz Pío, que es un gran empresario y gana muchísimo dinero y la verdad es que es uno de los hombres más exitosos del planeta, pues las cifras lo desmienten muy fuerte, porque sucede que Grupo Electra perdió siete mil trescientos cincuenta y tres millones de pesos en el dos mil veintidós, una cifra monstruosa, si la comparamos que en el dos mil veintiuno obtuvo una utilidad de doce mil novecientos cuarenta y cuatro millones de pesos, o sea, realmente tuvo muy mal año Ricardo Sainz Pío, con esta monstruosa pérdida que la verdad es que finalmente le quita parte de su fortuna a Sainz Pío, aunque tienen que tener mucho cuidado con estas cifras, porque todo esto puede ser una manipulación muy perversa, precisamente para que creen para no pagar impuestos, porque tú pagas impuestos por utilidades, pero al contrario, exiges que te devuelven impuestos si tienes pérdidas contables. Entonces, en una de esas debe haber una auditoría del SAT para precisamente vigilar efectivamente que lo que se registraron fue pérdidas y no una manipulación de las cuentas fiscales de Salinas Pliego, porque ese personaje es perverso, muy perverso de lo que él verdaderamente presume, es lo que le verdaderamente le encanta, es lo que le da satisfacción, es no pagar impuestos, eso le fascina, no tanto ganar dinero, sino no pagar impuestos, lograr vencer a un gobierno e incluso que le devuelvan dinero. Esto es que pone a Ricardo Salinas Pliego en un estado de este total, de fúrico, ¿no? Un estado de total éxtasis, no pagar impuestos, entonces una de esas es una manipulación muy fuerte, además recordando que tiene muchos deudas precisamente de por esas manipulaciones fiscales y que bueno, están empezando a perder los juicios y bueno, tienen que pagarlos. Bueno, este más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Ricardo Salinas estaría haciendo un mega fraude de miles de millones de pesos, perdón, con tal de evadir impuestos? Pues sinceramente parece que sí, y es que se está reportando el día de hoy que Electra o Grupo Electra tuvo una pérdida multimillonaria y es que de verdad es incapaz de o es muy difícil de creerse esta gran cifra y que Electra la estaría perdiendo. Es que nos dice que Electra perdió más de 7 mil millones, perdón, 7 mil 353 millones de pesos en todo el 2022 y es que lo que nos dice la nota es que si lo comparamos con el año 2021, en el año 2021 Electra tuvo una utilidad del 12 mil 944 millones de pesos. Entonces de entrada nos está indicando que el Electra no solamente no tuvo algún ingreso neto, sino tuvo una gran pérdida, casi 8 mil millones de pesos. Y esto es curioso porque en cualquier negocio esto tú lo verías y dirías algo está muy mal, ¿qué está sucediendo? Vamos a arreglarlo. Pero sabiendo cómo es Ricardo Salinas Pliego, que no le gusta estar pagando sus impuestos, empieza a oler un poquito mal. Entonces, ¿qué pasó en el año 2021 que hizo que Salinas Pliego perdiera cerca de 8 mil millones de pesos? Pues yo tengo una hipótesis. Antes que eso, antes de entrar, quiero demostrarles cómo todo indica a que le fue muy bien. De hecho, ahorita vamos a ver el estado de cuenta de Electra para que veamos que realmente le fue bien. El cambio refleja, o sea, esta gran caída, en buena medida una minusvalía en el valor del mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía. Esto es bien importante lo que están diciendo aquí y que no implica un flujo de efectivo en comparación con plusvalía el año previo. O sea, están diciendo que Electra tiene algo, algún activo financiero, algún instrumento financiero, el cual no le genera dinero y además le está pues tuvo una una caída de precio. Y si eres criptonero, si te gusta el Bitcoin, vas a saber enseguida de qué se está hablando, porque curiosamente Electra empezó a aceptar Bitcoin como forma de pago, bien nada para que vean que es cierto, en el año 2021, diciembre del 2021. Y aquí está, aquí yo hice una una compra ficticia, por así decirlo, y me permite a mí pagar con Bitcoin. Aquí está, entonces, algo o alguna novedad que tuvo en el caso aquí Salinas Pliego, es que empezó a aceptar Bitcoin para el año 2022. Entonces, ¿por qué les digo que es un fraude fiscal lo que está haciendo? Bueno, es que cuando una empresa tiene una pérdida, puede agarrar esta pérdida y decirle al SAT, oye, sabes que no tuve ingresos. Entonces, puedo decir mi pérdida, mira, ve la pérdida que tuve, pues tómala como una pérdida, así que dedúcenlo de los impuestos, no me cobres impuestos. Y el SAT, para así con la intención de no, que no se va a ir a la quiebra una empresa y dejar a las personas en la calle, pues no le deduce estos, estos cobros de impuestos, que si no tiene que pagar tantos o hasta algunas veces les tienen que estar devolviendo dinero. ¿Cuál entonces es el truco aquí? Que muy posiblemente lo que hizo Salinas Pliego es que con los Bitcoins, cuando inicia el año 2022, el Bitcoin costaba 47 mil dólares y a finales del 2022 estaba ya en los 16 mil 841. ¿Se significa que Bitcoin se murió? No, por supuesto que no. Bitcoin tiene ciclos, es muy normal que se caiga así y de repente lo vamos a tener en 300 mil, 400 mil, 500 mil dólares. Pero en el Inter, lo que hace aquí Salinas Pliego, bien pudo haber hecho, es simplemente vender parte, ya sea de estos Bitcoins, en un momento, o sea, por ejemplo, si es el último día de diciembre, los vende y enseguida los vuelve a comprar. Así, con esto, ya lo que está congelando es la pérdida. Y este puede ser el truco de lo que hizo el señor Salinas Pliego, porque con esto ya tendrías que se marcó una pérdida, lo volviste a comprar, está bien, pero ya el punto en el que lo compraste, en el punto en el que lo vendiste, te originó una pérdida, te materializó una pérdida y con esto ya puedes llegar a deducir los impuestos. Está, está feo, porque si nos vamos a ver cómo está ahorita el estado de cuenta del señor de Grupo Electra, la verdad que le está yendo bien. O sea, yo lo leí y dije, pues crecieron los ingresos, por ejemplo, dice que los ingresos consolidados del 2022 crecieron un 13 por ciento. Si tomamos en cuenta que la inflación en México, en el punto más feo, estuvo cerca del 9 por ciento. Aún así tuvieron un aumento en el ingreso del 5 por ciento. Entonces, no alcanzo a percibir de dónde está perdiendo aquí el señor dinero. Ah, es de la depreciación de un activo fiscal, perdón, de un activo financiero. Y lo único que yo recuerdo, porque qué más puede tener financieros en Grupo Electra? Creo que venden oro, plata, que no se ha caído la gran cosa. También se han caído este oro, creo que estuvo en dos mil dólares y está en mil ochocientos más o menos. No es la gran cosa, pero lo que sí cayó mucho fue el Bitcoin. Entonces, pues puede que está haciendo aquí un mega fraude. Bueno, como les decía, dice aquí que los ingresos consolidados del 2022 crecieron un 13 por ciento a ciento sesenta y cuatro mil cintos noventa y un millones de pesos de los ciento cuarenta y seis mil diecinueve ciento cuarenta y seis mil diecinueve millones registrados en el 2021. Tuvo un incremento impulsado por un incremento del siete por ciento de los ingresos financieros y del siete por ciento de las ventas de negocio comercial. Bueno, entonces, de hecho, si nos vamos a ver el estado de cuenta y es que si nos vamos a ver aquí, pues está bastante bien, porque nos está indicando que tuvo grandes utilidades bastante positivas. Esto está en millones de pesos. Entonces, de pura entrada tendríamos que le fue bien al señor le fue bien, vendió bastante bien durante el año. Dónde está entonces el chiste? Ah, es que si nos vamos a ver el total de gastos y operaciones, vamos a poder ver cosas que medio sucias, como por ejemplo, esta depreciación y amortización. Y aquí es generalmente donde se pone cuando tienes una pérdida, por ejemplo, que compraste un carro y lo compraste, no sé, en trescientos mil pesos y de repente el carro ya pasó dos años y ya perdiste dinero porque el carro ya no vale doscientos mil pesos o treinta mil, lo cual lo habías comprado, ya perdió valor. Entonces, esta es la amortización y esto es lo que utiliza, es un truco que se utiliza para reducir impuestos. Bueno, pues que tendría entonces Electra que haya perdido mucho valor? El Bitcoin de cuarenta y siete mil a casi diecisiete mil. Entonces, si, si es una, ahí suena que está haciendo alguna clase de chanchullo, pues para evitarse el pago de impuestos, porque ahora el SAT, pues va a decir, ah, bueno, tuviste pérdidas en un activo financiero que no genera efectivo, o sea, el Bitcoin, pues bueno, te voy a entonces deducir impuestos, no me pagues tanto. Si está medio sucio, la verdad, es inmoral lo que está haciendo ahí, porque mira, sinceramente, yo que soy Bitcoinero, ustedes lo saben muy bien, yo sé que el Bitcoin, si lo compro, pues no pasa nada, si se cae el precio, absolutamente pasa algo, me espero, vuelva a subir en cuatro o cinco años, históricamente el Bitcoin tiene tendencias arriba, con caídas fuertes y subidas, es normal, es normal que se caiga completamente normal, va a volver a subir completamente, sí, entonces aquí está el truco, lo que hace el señor es sabiendo que va a volver a subir, lo vende, lo vende en un punto donde sus pérdidas son muy fuertes y lo puede volver a comprar enseguida, y ya con eso ya tienes unas pérdidas, pues bastante fuertes, depreciadas, y eso lo puedes estar poniendo a tu favor en el caso de los impuestos, y lo curioso es que según el señor este, decía que ahora que lo demandaron, le toparon 750 mil pesos en una tienda de Electra, dice que le va a tomar 1.3 minutos recuperar ese dinero, bueno, pues si es así, 7 mil millones de pesos, también debe ser una lana muy es un día para él, ¿no? Recuperarlos pues, vamos a ver las acciones de Electra para ver también, ya irnos con esto, cómo le fue a Electra, y Electra ha venido, ha tenido una tendencia alcista, hay que reconocerlo, ha tenido una tendencia alcista, ya desde hace varios años, y parece que ya tocó un pico, lo tocó el año pasado, en mayo, ahora sigue como junto con todas las acciones del mundo, y se ha caído sinceramente la gran cosa, bueno es que soy bitcoinero, para mí una caída del 10% no es la gran cosa, 20, meh, 50, meh 80, es como bueno, ya estamos llegando a un buen punto, bueno, pero sí, hablando en serio, estaba en 1.600 pesos la acción ahorita ya se encuentra en 969, 970 estamos hablando que ha perdido pues menos de la mitad, como un 40% más o menos, puede tener problemas, yo no me atrevería a decir que tiene problemas, creo que eléctrico todavía tiene, tiene todavía mucho, es más, inclusive ahorita sería buen momento para comprar la acción, porque pues si, la estaba a 40% de descuento, y pues ha demostrado que se puede subir un poquito más, pero bueno, así está la cosa, parece que sí, Ricardo Salinas Pliego está haciendo ahí una trampilla para que le deduzcan impuestos, muy sucio el señor, muy inmoral, pero bueno, aquí estamos aquí reportándoles, pero bueno, aquí estamos aquí reportándoles, espero que el video les haya gustado, si fue así, por favor dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas, los invito también a suscribirse, ya sea a este canal, a Bitvenue, donde hablamos de finanzas y de criptomonedas, y a la zona cero, donde hablamos de geopolítica, los veo en un siguiente video, cuídense mucho, bye.